A ver tú, el patillas, te meto una hostia que te reviento Seguro que me está sacando toda la información, ya verás, eh Mira, la voy a meter un escopetazo ahí entre ceja y ceja como vea algo malo Bueno, no tengo armas, a puños, vaya La uso de escudo humano cuando vengan a cribillarme ¡Aaah! ¡Hostia! ¡Aaah! ¡Rápido! Me estás cabreando, eh ¡Más rápido, hostia! ¡Zumba! 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 A lo lowkey voy yo ¡Dios! ¡Dios! ¡Upa! Buah, qué locura estas escopetas, tío Mira qué pedazo de baño, tío Pero soy más grande que mi cuarto, literalmente, qué cojones Bobby, que no puedes, tío, que contra mí no puedes, Bobby Que no No ves que no, tío Reinicio ópticas, tío Venga, a tu casa ¡No, no, 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 no! Tío, cuando no puedo correr, te juro que me da una rabia Bienvenidos al tercer episodio de Cyberpunk 2077 Bueno, en este episodio no os voy a mentir Voy a hacer contenido secundario Que no hemos hecho en los anteriores dos Porque, magia Mira, eh Bueno Todo esto que veis Son misiones secundarias ¿Vale? O sea, me refiero También hay ciber psicópatas por ahí Encargos O sea, hay mucha cosa que hacer Mucho contenido Y no va a ser todo principal Porque lo bueno que tiene este juego es que El contenido secundario No todo, pero Mola O sea, creedme que hay contenido secundario Que está guay, ¿sabes? Más que el contenido en sí Está guay por la ambientación Porque te crees más que estás en Night City Por ahí ves un ciber psicópata por aquí Le matas Ves a otro que tiene un problema por aquí De no sé qué Luego vas aquí O sea, mola Hazme caso que mola Y básicamente Vamos a hacer una misión Que es hablar con unos polis ¿Vale? Que estaban aquí tocando la puerta No sé si os fijáis en los anteriores episodios Que estaban por aquí tocando esta puerta Y es una misión secundaria Y es que en este juego de misiones secundarias Que solo puedes acceder Si estás cerca Y escuchas la conversación Como es la de La de este caso Así que venga, vamos La gente pasando por el puto medio A ver tú El patillas Te meto una hostia Que te reviento ¿Vale? Si vais tirando de placa Os van a mirar como a soplones Solo será un segundo ¿Conoces a Barry? Más o menos Yo un pli No hace gracia Ese comentario es una mesura Bueno No sé, no sé Por lo menos No lo hiciste así De golpe Directamente Toma Porque entonces ya te baneo de por vida Vaya Pero bueno No sé Claro O ya veremos Bueno, sinceramente Estoy hablando en el chat Con una persona Para la gente que vea esto en YouTube Y no sé Ni de qué están hablando ¿Vale? O sea Ya veremos Pero este tío Tiene unas patillas Que me cago en tu Me cago en tu pelo Habla con Barry Venga va Barry Tienes cinco segundos Voy a tomarlo Como un sí Lo intentaré Más tarde Más tarde Tócate los huevos Espera un momento Puedo omitir el tiempo Vale, vale Esta mierda Muy bien Puedo omitir el tiempo Esperar tres horas A ver, a ver Que se ha ido la pasma Si fuera rico Sí, pero soy un pobre Bueno La necesidad es la que hay ¿Te acuerdas de mí? Pero no Eso está mal La verdad Estabas todo entusiasmado Con el misután y si Pero bueno No fue directamente Entonces bueno Bueno No está tan mal Me echaste una miradita Estuve a un tris De largarme echando hostias A las Badlands ¡Hostia! Solo quería ver Que tal estabas Voy a ir full de constitución Tus amigos dicen Que no sales de casa Y me da que sé por qué Ya lo he visto antes Es feo que un trébol tú Es muy común En gente como nosotros Nosotros No tienes pinta de poli Llevar placa No te da el monopolio De sufrir por una pérdida Yo me las veo Con la muerte a diario Oye, ¿por qué está ¿Por qué está V leyendo un guión? Hasta que le toca a la china A alguien cercano Que ya o qué Mira las chanclas Tío, no me jodas Si ni siquiera puede caminar Sin que se le salga Ante, que falso Me siento aquí Se parece a ti Mira, te tengo delante Te hago el tatuaje Pero a ostras La verdad que está mamado Eso Es igual si se parece ¿No? Eh Tío, que tienes ahí Un hervidero de moscas Menudo cerdo Que estás hecho Pedazo de cabrón Se te subió la fa Bueno No me digas esa palabra Que me banean No me digas esa palabra Qué cabrones, eh Diciendo la 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 M palabra Méndez no sabe Una mierda de la vida Todos tenemos un límite Hasta él Lo que pasa es que Se me subió a la fama De dos espectadores Qué bueno ¿Y si soy un blandengue? ¿No dicen que solo Los fuertes sobreviven? Si no sintieras nada Su pérdida No habría significado Nada para ti Supongo Gracias Messi Sí es humilde Tienes el brazo Un poco raro Te da como crujido Ahí un poco extraño Pero bueno Cuídate Tú y tus chanclas Antifísica Habla con los polis A ver polis Dios Oye la gente La gente está pasando así Por aquí Tío Estamos tontos Mira, mira, mira Porque tienes una pedazo De verdad Tienes unas patillas Tío O sea Cualquiera No habla contigo Tío Tienes unas patillas Cabrón Estaba claro Que no soportaba Su curro Y no tenía nadie Con quien hablar de ello Dijo que ni siquiera Intentabais comprenderle ¿Ves? Tenía razón Dame un respiro A Barry le gusta Hacerse el estero Y un pli Vas por el Bath ending La verdad Bath ending Oye Oye El tío este Oye Te voy a meter un tiro Entre ceja y ceja Vale Y me dan pasta A la poli GG ¿Eh? Un momento El curro No se ha acabado ¿Qué? Más constitución De calle Otra de estas ¿Cómo que no se ha acabado El curro, tío? No entiendo Se habrá bugueado Imagino Mira, mira, mira Mira ¿Qué van a hacer estos? A ver Espérate Voy a admitir Un poco el tiempo ¿Vale? Porque igual se ha bugueado Venga Jumpli Venga Es que sin dormir Hacerte un tatuaje No sé qué Pero tío O sea Tú estás completamente loco Tío Estás completamente loco Que te vaya bien Entintándote Que te vaya bien Que no vas a poder Donar sangre Bueno En un tiempo Luego ya sí Pero bueno Eh Diario Vale Quiero Las que estén cerca Estas Es que ¿Por qué no me ponen? Tío No me separan Las principales De la De la que no lo es Tío ¿Este? Vea por tu vehículo En el parking Ah, es por esto Que no tenía mi vehículo Tócate las narices Tú Mira Me saco la escopeta Dios ¿En serio estoy viendo esto? ¿Qué estoy viendo, tío? No sé qué estoy viendo ¿Qué estoy viendo, tío? Bueno Cositas, ¿no? Por aquí, ¿no? Sí, esos Mi sangre sagrada Ja, ja, ja ¿Cómo lo flipas? Tu sangre está Manchada De tinta asquerosa, tío Dios Pero ¿Por qué tengo que ir A por mi coche aquí? No entiendo Y ya ¿Eh? Pedazo de cabrón Mira Qué hijo de la grande, ¿no? El de la main, tú Oye Puto de la main Me ha reventado el coche, tú Qué pedazo de hijo de la grande, tú Puto de la main Le voy a partir la cara al tío Nada Esta es la mítica misión De la main De De la que te cuento Claro Un momento Ahora tengo Ah, la moto de Jackie Es verdad La motito de Jackie ¿Eh? Epa ¿Dónde vas? Labuna, motito Mira el personaje Dios Oye, Bobby Oye, Bobby Un momento Radio no tengo ¿Qué? ¿Cómo era? Ay, ay, ay Mierda Night FM Bien 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 Está bien Está tan guapa, ¿eh? No Una puta mierda No, una puta mierda Puta mierda Esta, ya está Vamos La más rapera, ¿no? Esta es la que yo siempre he escuchado más que las demás Vaya Dios, qué derrape que me he marcado Opa 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 Bueno, bueno Bueno, bueno Bueno, bueno Bueno, bueno Bueno, bueno Bueno, bueno Es que es difícil no reírse, tío Huacaco No me jodas, tío ¿Cómo se van generando las estructuras? Eso está un poquito Eso es un poquito de fe, la verdad, ¿eh? Eso ya no es culpa mía, ¿eh? O sea Eso ya No es culpa mía, sinceramente Todo esto Sombras Ojo que me pongo a toquetear, ¿eh? Ojo que me pongo a toquetear, tú Uy, uy, uy Cómo se nota realmente, ¿eh? Uy, uy Se nota, se nota, se nota mucho Igual lo quitamos, igual lo quitamos, ¿eh? Se nota, se nota mucho Se nota mucho Se nota mucho El... El Ray Tracing en este juego Es un poco GG World Play, la verdad Tía, creo que he mejorado la inclusión ambiental Pero se ve como más oscuro De repente No sé si tendrá que ver o qué Me he equivocado Veo que tienes la antena puesta Como sea Si necesitas algo Ya sabes dónde encontrarme Dios, que derrape Vale A ver el mensajito Me cago en todo ya Ah, que no puedo Mi abogado Mi abogado os va a sacar hasta los discos duros ¿Te enteras? Os va a hundir en la miseria Uy, el Dela Uy, el Dela El buen DEL El buen DEL No están ni conectados entre sí No me jodas No le dices nada Así es como te encuentro Mira, quiero hablar con Dela ¿Cómo? Ahí está ¿Eh? ¿Eh? Estoy un poco jodido por los daños a mi coche Pero prefiero hablar con el Dela Main de verdad Si es posible Ahí está Uepa Dela Dela Me he tomado la libertad De transferirle a su cuenta Una indemnización por los daños causados Vale 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 Le importa que hablemos en otro sitio ¿En serio? Claro, hablemos GG En ese caso, siga al dron Siga al dron Hostia El buen dron Oh, forzar, chaval Yes Como que me acabo de chetar aquí Lo más grande, ¿no? Es que realmente soy Jesus O sea, realmente soy fucking Jesus Ah, es por aquí Espérate un momento Su fusil, pistola y mierda Muy bien Y aquí Nada Me han dado cuerpo a cuerpo también, ¿no? No, sin más Ah, espérate un momento Igual Ah, no Esta la tiene Vale De la Un poco más rápido Te lo pillo Te lo pillo Te lo pillo Y te lo pillo Uy, no, no, no Vale De la que te me pierdes Y aquí es donde sucede la magia Ajá El taller está automatizado Estoy barajando ampliar mi catálogo Para incluir servicios Joder, y parecía pequeño el sitio, ¿eh? Mira, mira, mira Creo que sé por qué ¿Me matará esto? No Vale Full Iron Man este Me encanta porque pone música Como si los robots se ofresen a aburrir o algo Molera que cada escena de estos te dice experiencia o algo O por lo menos Te mejoras en la habilidad de hackear o algo Ajá Hostia Me temo que esta vez es necesaria la intervención humana Sé que usted ofrece servicios diversos y actúa con gran discreción Así que agradecería su ayuda para recuperar mi catálogo Si, si te refieres a esto, claro No Hostia Me he equivocado Esto lo digo Dios Dios Me da una gran alegría O sea, estoy hundiendo esto Solo desactivelos Yo reiniciaré el sistema Restableceré el enlace Y retomaré el control Veré que puedo hacer Los vehículos de la medicación De una seguridad excepcional Asegúrese de disponer Ah, no, no Hago la marca Pero sigue igual, cabrón Vale Cojo escáner Y GG wellplay Vale Ahora supuestamente me pondrán uno cerca Imagino Vale Ah, ya está Vale, sí Ya está 0 de 7 Vale Estos Los vamos a ir haciendo Con el tiempo Mira, aquí hay un curro Por ejemplo Ese curro vamos a hacerle ya Porque lo de la main Es básicamente como si fuese un coleccionable Entonces, bueno Vamos viendo poco a poco Y ya está ¿Cómo que corpo? Te meto, eh Eh, 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 eh ¿Qué ha pasado? ¿Qué coño miras? Aquí no hay nada que ver Circula Córtate un poco Te lo vas a cargar ¿Y? Es que es tu hermano ¿Qué? ¿Qué coño te importa? Uy, 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 eh Tú tira Si no quieres acabar igual Déjalo en paz Déjalo en paz ¿Ves la placa? Significa que hago lo que me sale de la polla ¡Hostia! Es broma, ¿no? Para tu casa Un momento ¿Por qué no tengo música, tío? Buah, qué chetado voy ¡Dios! ¡Dios! ¡Uy! ¡Qué chetadita que llevo, ¿no? ¡Bumba! ¡Bumba! ¡La chetadita! Vale ¿Y GG o cómo? Ah, no, no está muerto Tío La linterna en este juego ¿Cómo se saca, tío? Pues sí La verdad que sí La verdad es que sí Respuesta equivocada Entonces Espera ¿Qué quieres de mí? Uh La verdad ¿Qué quería de ti? Edis Uh Le ofrezco O sea Vamos a ir por Flow héroes, ¿no? O sea, tampoco Es que querer Edis, tío Voy a conseguir Edis de mil maneras, tío Tampoco Nada Está bien así No No te creo Me salvas ¿Por qué? Takamura ¿Te apetecía? ¿Qué es importante? No creas que todas somos como tú, capullo Creo que tengo una solución para tu esfuerzo propia GG Me he puesto en contacto con un tío amigo ¿Cómo se ha quedado este? Está aquí Ah, que le da un tirón Oh, no Tiene conexiones con ciertas personas De qué nos sirve eso exactamente Habrá una reunión Tú, yo Y este amigo mío Tú, y yo Y este amigo mío Digas lo que me dijiste La verdad Sólo le lo he ocurrido En el convenio de casa No creo que sirva para convencerlo Pero por lo largo se empieza Oye Vale ¿Dónde y cuándo será la reunión? Hola 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 Nos vemos allí No me da la gana Vale Misiones, va Eh Espera Más que así Voy a tirar de esta ¿Esta es la principal o no? Es que eso es lo que no sé, tío Vamos a ir para allá, ¿vale? Directamente La motito Me la traes Eh Motito, cabrona Se piraba, tú Vete a la mierda Oye, que mura De verdad Que te den por saco, tío Que eres un pesado, tío Que no paras de enviarme mierdas, cabrón Que eres más pesado, Takemura Que la Takemura No jodas Que guapo, eh Y por aquí Frena Opa Para derrape Eh, cabrón Vale Otra vez a mi apartamento, tío Te meto una Te meto una Y vendí esos dobles De lo normal No han mandado a nadie Ganaste lo mismo, entonces Con armas, eh Aquí igual nos liamos a tiros ¿Cómo? Solo tenías que vender el stock Pillar los series No hacer Uy, guau ¿Está claro? Haz una puta liquidación Cuando tengas tu propio puesto Cojones Un mundo Eh, tú Topo de gas, anda Venga Pa' tu gas, anda A ver si te crees Que soy Bobby o algo Pa' tu gas Bobby Venid, venid Eh Yo los Bobby Que no paran de molestarme De verdad, eh Que buena esta Pa' la siguiente me vuelves ¿Eh? Me vuelves Tanta tontería ya, hombre Más reputación Pero por qué No lo entiendo, tío Porque he matado a los malos O algo Es que no lo entiendo, tío Sinceramente no lo entiendo, eh O sea, no entiendo Porque tengo más de todo Vale Esta escopeta es mejor Tiene mucha más velocidad de ataque Un poquito más Es mejor, sí Tiene solo un poquito menos de daño Pero dispara cinco tiros En vez de En vez de Ah, no, no Dos Ah, bueno Pues sin más Dispara más rápido Sin más ¿Será principal o no esto? Al calor del amor En un bar Bueno, da igual, ¿no? O sea Imagino que sí Bueno, me acabo de cargar A unos pavos, ¿sabes? A unos garras de tigre Pero bueno O sea, que son un poco matados Vaya ¿Te caías? ¿Eh? ¿Bobby? ¡Epa! Vale Probablemente No voy a salir De la misma forma En la que estoy entrando A este garito Bienvenido al cloud Donde sabemos Lo que quieres ¿Te conectas al terminal? Bien Veamos allá Dale, Willy Willy Willy, venga, hombre No me contes tu vida No me contes tu vida, máquina No te ves capaz de manejarlo La sesión se puede interrumpir de inmediato Máquina Tu palabra de seguridad Samurai Porque hacer life es muy de bar, de fiesta y tal, ¿no? Samurai Samurai Lobo solitario Guerrero legendario ¿Qué es esta mierda? Acción bloqueada ¿Qué es esto? De esto sí que no me acuerdo Ah, creo que sí me acuerdo de esta misión Sí, 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 sí Me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo Que había que hacer un poquito del paripé Ya, ya, ya Aquí te ponen una tía y un tío Para que digas a que quieras Ya está Sky Hay que poner abajo Estoy buscando No sé qué, ¿no? A ver, está buscando a A la pava esta A A Evelyn Lo que pasa es que Evelyn no está ¿Cómo que pagar? Claro, es que Tengo que hacerlo Si no 500 pavos, ¿eh? GG, vaya Si vas a relajarte primero Toda la planta está a tu disposición Venga, GG Hasta luego Que sí, que sí Ya está En el Cloud Tenemos una estricta política Venga Vale A las armas, caro Mira, según estás ahí, ¿eh? De verdad Patada frontal en la nariz Reventada Que no vas a poder oler Ni el marisco Es el olor fuerte a pescado Ni eso Deposito armas ¿Sabes qué armas no he depositado? Vale ¿Aquí hay cositas o...? Un momento, un momento, un momento Es aquí, sí, pero Tengo un montón para... ¿Hola? Vale, están todas arriba Menos Vale, mira Voy a ir directamente Porque me da a mí Que no voy a hacer mucho Supuestamente Tema pezonil Está evitado Así que... Bueno Esto va a estar interesante A ver si no me falla el juego Te mueres ¿Eh? Un samurai Y me voy Ja, ja, ja Busco a Evelyn Parker Antes trabajaba aquí ¿La conoces? ¿Sabes dónde está? Está claro Que necesitas respuestas Sí, por eso he venido aquí O sea, eso lo sé yo también ¿Has hecho una pregunta sencilla? Evelyn Parker No es lo más importante que buscas ¿Verdad? ¿Puedo oler tu miedo? ¿Tienes miedo de otra cosa? Sí, tengo miedo de estar aquí sin armas Que me venga cualquier pirobo de ahí Y me meta un escopetazo en la nuca, ¿no? Eso tengo miedo Eh... ¿De qué tengo miedo entonces bien? ¿Me dices algo? Vale Dime de qué tengo tanto miedo Es algo de lo que no hablas Todo el mundo puede tener secretos Y yo los tengo por buenas razones Dilo Dilo en voz alta ¿Cómo? Pero no por mí Por ti Me morí Ahora me muero otra vez ¿Contenta? Paso de tener esta conversación Estoy solo No me queda nadie Oh ¿Y ese silencio? Pues no lo sé Porque morirme otra vez O estar solo Paso de tener esta conversación Este es un poco ¿Pero qué? Lo que necesitas Ya lo llevas dentro ¿Pero qué es? Tienes miedo Porque has renunciado a tus sueños ¿Qué pasó con lo de convertirse en el mejor de Night City? Aún quiero ser el mejor No he renunciado a eso Seguro que me está sacando toda la información Ya verás Mira, la voy a meter Mira, la voy a meter un escopetazo ahí Entre ceja y ceja Como vea algo malo En lugar de vivir un sueño Vives una pesadilla Tienes miedo Bueno, no tengo armas Bueno, no tengo armas A puños Como si nunca hubieras existido La uso de escudo humano Cuando vengan a acribillarme No moriré del todo El vacío me acojona Pero No moriré del todo ¿A qué se refiere? Que no tengo miedo Vení por tus pensamientos ¿Qué dices, tío? La gente que he perdido Vive en mis recuerdos Y en eso me convertiré Yo también O quizá en una voz toca pelotas En la cabeza de otro Uy No ves la muerte como destrucción Como el fin Sino como un cambio Y por eso podría salvar la vida Pero ¿Esta tía Se gana la vida Tocando los cojones A la gente que viene ¿O qué? Porque no ha parado De tocar las narices Y encima te mete prisa La pava O sea, estás hablando De mierdas tuyas De tus movidas Tus secretos Tus problemas Y te mete prisa, tío Con dos cojones Una conexión Entre quien era Y en quien me convierto Lo que temes De verdad Es convertirte En alguien Que no reconoces ¿Y ahora qué? Ahora Descubres Imagino que esto Estará Censurado ¿Qué es? ¿Me lo vas a decir tú? Es que ya verás Te has achantado Ante nada Incluso cuando Quizá Deberías haberlo hecho Ya verás Como me va a salir Por detrás Sabiendo que Una bala perdida Te podía encontrar Llamando a un taxi Pero eso Nunca he evitado Que actuaras Que fueras Donde había Que ir Y no Te va A detener Ahora No me acepto Los cambios Tan rápido Que flipado Ya te estás adaptando O sea Estoy yendo full Adentro No full Vale venga va Me llevo Me dejo llevar Oye Hablas mucho De verdad Si tienes que matar Mata Bueno Mata Si tienes que quemar El mundo Hasta los cimientos Que arda Joder Es que ni tengo Pocos lo hacen ¿Qué? Samurai Venga ¿Y qué? ¿Qué pasa aquí? Esa maldita cosa Me ha echado ¿Y qué pasa? Tengo que hablar contigo ¿Qué? Has tirado del freno De emergencia Y me has sacado ¿Qué ha pasado? ¿He hecho algo mal? Muchas cosas mal Evelyn Parker ¿Qué sabes de ella? Poca cosa Cada cual Tiene su cabina Sus problemas Sus pequeñas burbujas Particulares Es un ecosistema Muy frágil La gente como tú Que entra a saco Que intenta cambiarlo No puede ser ¿Pero qué me estás contando? Pagaré por la info Hostia Sería una pena Quedarte deforme Me gusta esta build De verdad A tomar por culo Pues podrás volver A lo que sea que hagas Epa Voy a ir full agresivo Vaya Y esa carita Sería una pena Que no estuviera A la altura del club Pum Y ha pasado algo raro Por aquí Últimamente Vale Se dice que un cliente La dejó hecha un cristo Que pedazo de habitación Realmente Esas mierdas Pasan por aquí Más a menudo De lo que nadie Quiere admitir No puedo pegar tío ¿Quién es Tom? Tomás ¿Quién sino? ¿Una estrella de Neuro X? ¿Dónde lo encuentro? En la zona VIP Cabina 2 Creo Sí Cabina 2 La de que me meten De tiros ¿No? Muy bien ¿Ves? Al final sí que has sido útil Venga Al menos no habrá llorriqueos Para el dolor ¿No puedo entrar? ¿Y eso? Pero si vengo cada puta semana No está autorizado a pasar a la zona VIP Sí que lo estoy ¿Cómo que autorización tío? Puede hablar con el gerente Si quieres No tío Voy a tratarlo contigo Aquí y ahora Tú no sabes con quién hablas La buena forzadura Es que necesito ¿Eso hace ruido ¿No? ¿O no? Ni ruido Ni hostias Pa' tu casa Pa' tu casa Que me voy Eh A que puedo tirar el cadáver Me da completamente igual Vaya Que lo descubran Les voy a meter de tiros Vamos Hasta el carnet de identidad Que esto sea rápido Y de buen rollo Cepillarme a dos zombies Sí, sí Rápido Y de buen rollo Incluso para mí Más bien Una mala Hola Creo que ha habido un error No estoy seguro Eh Full agresivo Lo lamento Pero no sé Qué tengo que hacer Me tengo que poner Poner en contacto Con Evelyn Yo iría a puñetazos Yo también La he intentado llamar Un par de veces Pero nada ¿Quieres decir Que no está aquí? Tuvo un accidente Tuvo que ir A una clínica especial No me acuerdo Qué le pasa a Evelyn Tío No me acuerdo Para una cara nueva ¿Te dijo ella Que se iba de la ciudad? No Simplemente no volvió Al trabajo Tampoco cogía el teléfono Así que le pregunté Al leñador Me dijo que se había ido Como te he dicho Ajá El leñador ¿Quién es? El que da leña El señor Forrest Pero todo el mundo Le llama el leñador No sé por qué Porque eres Bobby Vale Pues el señor Forrest ¿Cuál es su rollo? Es como nuestro cuidador Oye de verdad Tiene los ojos un poco Inyectados en En productos También te lo digo En productos Mierda 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 Willyrex Dios Vamos Cómo te reviento Cómo te reviento A ver Esto iba a pasar Está claro ¿No? Vale Buah Cómo os voy a poner Chaval ¿Qué es esta mierda? Vale No pero en serio La música Está quitado Algo Es que no entiendo Hace que no es una música 500 años Tío Cascos Música No 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 Cojo aquí las mierdas Armas inteligentes Eso está guapo Las armas inteligentes La verdad es que molan También son unos mirones Controlan a sus muñecas Están al loro De lo que pasa En las cabinas Y después copian datos De los chips De comportamiento Eso se veía venir De muy lejos Me lo lia Apagamos Pero aún no sé Si es para usarlos ellos O para venderlos ¿Y quién los compraría? Aquí como que Igual me pongo la otra ¿No? Ah que es una pistola De mierda Ah vale Vale Eh Tiempo para apuntar Menos 10 Menos 15 Tío Venga Oye Te reviento eh Y empieza a cantar No te vayas del tema Y te he dicho Que la sueltes Dios Mira A tu voz Te reviento Que putada Que no puedas hablar Con los muertos Me da completamente igual Sí que puedes Bueno Húrgale en el terminal Podría funcionar Sí pero el tema Es que necesito ¿No? A ver El terminal ¿Se la vendió A un matasanos? El chip está ¡Ah! La enviaría Para pararlo A un matasanos Llamado dedos En un callejón Lleno de putas Bueno El sueño De toda muñeca Lenguaje obsceno ¿No? Venga Nos piramos eh Vale Atentos Porque se va a venir La fiesta O sea Se va a venir La fiesta Ahora mismo Vale Vale Bobby Uy va Tenemos un Bobby Vale Hostia Tenemos un Bobby Uno que se cree guay A tu casa Venga Te vas para tu casa Y te reviento Vale Este arma No me gusta Pero una mierda Me gusta O sea Me das otra mejor Por favor Te lo pido Más del personaje Buah En este juego Se sube Nivel de rápido Tío Vale Ahora Ahora puedo Wansotear A la peña Más que wansotear A los que tienen poca vida Eh Rematarles Este no es mi rollo Este no es mi rollo Tío Para tu casa Para tu casa Cojo 87.000 Tarjetas de acceso Realmente lo digo Para que no me digan nada Venga Tu casa Y Venga Tu casa Vale Mira No me calientes Porque todavía te doy Todavía te doy Dios Vale Me piro Oye Buen trabajo ¿Alguna vez has pensado En la carrera diplomática? Otra vez Otra vez he subido de nivel ¿Qué cojones? Velocidad recarga Tazmembrar Eh Blindaje del enemigo Vale Vale Esto me gusta La tiene dedos La encontraré La tiene dedos Tío Es que Durito Johnny Johnny Hostia Mira Está calvo Tiene calvicie aguda Ajá Pues venga Mierda No lo he llamado Me cago en todo Me voy a dedicar A vender cafés Vale Tú ¿Quieres café? No Torbiento Mira Te meto Una hostia No porque no quiero líos Pero si no De verdad Te reviento Te lo juro Escopetazo y fuera Vale A ver Vamos a ver Vamos a ver Que yo me entere De lo que está pasando Oye Pedazo de cabrón Johnny 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 Joder Que coño pasa Fallo del relic No, no Me cago Joder Que cojones Quieres de mi Tal cual Vamos pisando huevos ¿Qué dices? Antes de saber Cómo sacarte el chip La palma es fijo Tú mismo dijiste Que me querías fiambre Tal cual Luego te dije Que me había dado Otra neura Hostia Ahora quiero que vivas Johnny está Pero Johnny Mola Es que Johnny Mola Como prota La verdad Lo que pasa Que el juego No sería RPG Sería Ers Johnny Punto Pero es que Mola mucho Vale Vale Sé cosas Sé cosas ¿Quién puede ayudarnos? Tú te libras del chip Y yo me ventilo a Saka Todos ganamos Necesitamos el almicida Y en Mikoshi Podremos pillarlo Bueno, vale Mikoshi Mikoshi ¿Ves qué es? A ver Si estás conectado Y navegas por la red Arasaka puede usar el almicida Una IA Una IA Una IA Te fría el seso Y se lleva tu alma Uh ¿Hasta ahí bien? Sí Claro Así fue como te convertiste En constructo Justo Pues Mikoshi Es donde el almicida Hace de las suyas Allí Almacena los engramas De sus víctimas Entiendo Ve al grano No me rayes Algo más que decir Dilo Hace 50 años Mikoshi Era el único lugar De la tierra En el que trasteaban Con la mente humana Y en esas se irá En serio Todos los caminos Llevan allí Será el punto final A nuestra historia La tuya Y la mía Ya me siento mejor Así que aire Tengo cosas que hacer Te callas un poquito Y venga Mías bajo la manga Se llama Ald Cunningham Aunque te pires Estoy harto De escuchar tu voz Muy bien Ya me escucharás Hasta entonces Que no te maten ¿Vale? Este está más Bobby Tío Este está más Bobby Que Bobby A ver Judy Me llamaste Evelyn Ya no está En el Klaus El chip de comportamiento Sufrió daños Por lo visto La llevaron a un matasano Llamado D2 D2 Venga Vale Hay que ir para allá ¿Qué pasa? Que antes de ir Me apetece Hacer esto El trabajito Un trabajito Vamos Ah que andara por aquí Si hago así Y si hago así ¿Qué pasa? Pedazo de cabrón Te atropello Epa Vale El Ray Tracing No está activado Pero yo veo Los reflejos Y tal O sea Tampoco No está como la mierda ¿Sabes? Aunque no es del Ray Tracing O sea Está bien La verdad Vale Será Ah no Aquí no es No Tócate los huevos Es para adelante No, no Vale, vale ¿Dónde está? ¿Mira Johnny? Vale Vale, aquí está esto Pero también está lo del trabajito Que es lo que quiero hacer yo antes ¿Sabes? O no O me he equivocado Ah no, no Está aquí Voy a hacer esto Porque tiene pinta De que es una chorrada Chorrada Ahí está Sí, sí, sí Sí, sí Vamos a ganarnos Venga Guacaco 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 Tenemos un negocio Sin finiquitar ¿Te acuerdas de Sandra Dorset? Esas cosas no las olvido ¿Y qué? Aquí tienes tu recompensa Y verás que hay un buen extra Ve Te pondrá un dermoimplante Compatible con Los garras de tigre ¿Qué dices? Anda ¿Qué dices? A ver qué Ah no, no Vale, ahora mí no Adiós Oye Takemura Eres muy pesado De verdad Hostia Hasta uno con ocho kilómetros Pero qué pedazo de O sea, vamos a ver Voy a hacer esta Ahí está Un currito, vale Luego volvemos atrás Hacemos la principal Y luego a cobrar la recompensa Ah no, esta es una chorrada Esta es una chorrada No está mal, ¿no? Pero suena bien Vamos, que se deja escuchar ¿Sabes por qué? La técnica no es muy allá Pero el sentimiento Lo es todo Está sufriendo Hay algo que no puede tener Y lo transmite Ajá La presencia podría mejorarse La digitación es pésima Pierde el ritmo Cada dos por tres Pero No está mal Se lo tiró Se había tapado Con la nada No me agarré No tenía tiempo para triunfar Estaba demasiado liado Poniendo el mundo patas arriba Artistas ¿Sabes qué? Tienes razón Estoy frustrado Han pasado 50 años Y los cuerpos siguen controlándolo todo Pero si crees que en el fondo Quería ser una estrella mojabragas Te equivocas Las mierdas comerciales Me sudan la polla Venga, princesita Que al menos tuviste algunos bonos Y este tío está flipando Bueno No lo estarás cruzando Porque con los cascos y tal Seré tu fan ¿Podría echarle el guante A ese material de samurái? Como encuentre esas cintas Me voy a poner a chillar Cual groupie Cada vez que hables ¿Qué vale? No tienes huevos Fuera coñas ¿Crees que esas cintas existen Después de tantos años? Vale Otro coleccionable más Ir a buscar cintas Tengo mocos Vale, vamos Eh, sí Me da que sí Con su mismo zombi Vuelve a ganar Minipunto para el equipo rival ¿Eh? Por eso no hay que resucitar A un guerrero caído Porque acaba viendo Que todo por lo que ha luchado No ha valido una mierda ¿Qué? ¿Hola? ¿Sabes si hay material De cuando estaba abierto El Rainbow Cadenza? Ya sabes En plan Samurái Y eso Samurái Samurái Ah Los de la cara fea Pintada de rojo Opa Sí Hasta yo conozco a esos Encontrarás A veces un tío viejo Pasa por aquí Con una camiseta De ellos Se pasa el día de chachara Con otros psicofans Tía Es que las pantallas Están bien O sea Tienen su cosita ¿Eh? ¿Quién vendría aquí Por ver eso? Just Ads Bueno O sea Es muy cansino Todo esto ¿Eh? Eh No No quiero Hombre Pues cada vez este ¿No? Tengo cartes ¿Y de Samurái? Samurái La duda ofende Silverhand Era el Jesucristo Del rock Repartiría sus discos Busco algo En condiciones Como Las buenas reliquias Los primeros Tú no sabes No sé Cómo Te has enterado De eso Pero Acaso El primer palurdo Que pasa Sabría Lo que cuentan Los nuevos trajes De Arasaka Uy va Dicen Que si un becario No cumple un plazo El fantasma De un hombre partido En dos Irá a por él Aunque nadie Vale Pásense Hostia Va con flow Rillonera No me rayes Tío Ya ¿O qué? Vale Esta no está mal Chaqueta de piloto Está guapa Me la compro Y este también Va Y este también Sí, sí, sí Me la compro ¿Qué pasa? Se agradece Bobby Y a ver A ver A ver Mira Bobby Ah, claro Pero si me quito esto ¿No? A ver Estos panties Me gustan más Es la verdad Esta chaqueta Es que es Dios Te lo juro Es completamente Dios Tío Nah, esta no me gusta mucho Nah Y esta sí Y esta pega más Yo creo O sea, más rojo Y tal Pega, pega más Sí, sí, sí Y esto ya es demasiado Sí, esto ya es demasiado Eso que dicen Eso que dicen Que no hay mejor maestro Que el tiempo ¿Y qué? Pero mira a este Es tu mayor fan No te Yo hice añicos La torre saca Pero ahí sigue la tía No me gusta Que la gente Se quede estancada En el pasado ¿Quién? O vi Mucho texto Entiendo Lo paso a cámara rápida Porque es que Me refiero Me lo sé de memoria Entonces tampoco Ya me vais a perdonar Pero Tengo que sonarme Lo que es El moquillo Del orificio izquierdo La buena sonada Eh, vale Dios Tengo ahora La voz como mal Bueno, ve Le damos Eh, bueno ¿Qué sacamos De todo esto? Unos pantalones Una camiseta Y una tocada De narices No hay más Vale, atentos Porque Al pedazo De personaje Que vamos a ver ahora Ya verás Ya veréis Bobbis Mira Bob Mira Ni se te ocurra Epa Coña ¿Tú quieres hostias? ¿O qué pasa? Te agarro Te reviento Te reviento Vamos Uy, wow Un reclamo financiero Ve a un tribunal Pinche punto Vete a la mierda Déjame en paz Ey O ve Todos tenemos un límite Solo págame lo que me debes Y puedes irte a tomar por la Cuando quieras Y la cola Siéntate y espera tu turno Carajo Pero ¿Quiénes son estos, tío? Como para tener que escanearles De esta manera Si eso nos mata, hostia Que bien Verá a alguien conocido Estoy preocupada por ella, V No sabía que había pasado algo La encontraremos O sea ¿Has hablado con dedos? Pues ojalá No nos iremos nunca ¿Por qué yo? Siéntate y habla con los Loomis A ver, Bobby El tal dedos ¿Dónde haces? En este momento Están Lleva aquí No te hagas ilusión Sobre Vale, sí que está aquí dentro Sin más Lo siento No tengo tiempo Para sentarme Te diré que son tres Es el número de segundos Que me costaría Hacer trichas Este sitio Ya, está bien Venga Vamos La placa facial Del dueño anterior Era más larga Que tu cara Los bordes Están estirando Creo que terminó Tranquita Los ojos Entramos Oh Antes o después Mira, mira, mira ¿Sí? Bobby ¿Qué puedo hacer por ti? Mira, Bobby Busco a una chica Que se llama Evelyn Parker Sé que ha pasado Por tu Clínica Hostia Toda la sangre Tú ¿Qué cojones, tío? Eduardo Manos tijeras ¿No? ¿O qué? Esa es una pregunta Con trampa ¿Eres de los garras? Que yo sepa Ya he pagado Lo que tocaba A puño limpio A puño limpio Oye ¿Por qué no has empezado Por ahí? ¿Y qué os trae por aquí? Ya te lo he dicho Busco a una mujer Llamada Evelyn Parker Tengo que saber Dónde está Pasa a mi oficina Por favor ¿Te ha atrasado La hora del tatuaje? Muchísimas Efe Oye Que no me cuentes Tus movidas De verdad O sea A puño limpio Al final ¿Qué dices? Pero tú Debes de ser tonto O algo ¿No? Te sugiero Que hagas Memor Dios Si no lo haces Te garantizo Que no olvidarás Mi cara Dos machacas De un estudio De neuro Se la llevaron Ni siquiera Sé sus nombres Rápido Dijeron algo De una Mariposa A saber Porque Virtus Con la mariposa De la muerte Me estás cabreando ¿Eh? ¡Más rápido! ¡Hostia! ¡Vete a tomar Por culo Ya Full agresivo Voy a ir Vale Habla con Judy Hablamos Que llegaste hasta las 7 horas ¿O cómo? Oye Bobby Ya no ¿O qué? Media hora Por ahí para afuera Es toda tu culpa Judy ¿Es lo que? 24 horas Sin dormir Jumple Joder Duro la verdad No sé qué es eso Jumple Yo cuando hablan De Neuros De verdad Que me pierdo No tengo ni idea Todo el mundo Todas las cosas Aunque por suerte Voy con la mejor especialista De la ciudad De Neurodanza Toda una experta Pues tu experta Tiene una idea Pleasures of Night City Un dominio Que tiene un doble En la red oscura Ajá Ahí hay de todo Sobre todos A lo mejor Encontramos algo útil A lo mejor Visite un Matasanos Y me chete un poquito ¿No? Buah Forzar Es que voy build De fuerza Vaya Oye Silla de mierda En Huacaco Forzar Venga Venga Vamos a tu casa Venga Vale Hay que ir A donde Huacaco Que no Macaco No Huacaco Hola Querías hablar Si Si Chungo de verdad No se que Yig Y si me tatúo tu frente Joder No se si tienes Cuerpo suficiente Como para tatuarte Semejante Bestia No se si puede La verdad Donde Hostia Tú Una neurodanza Que de verdad Pero que hace aquí El yeti De monstruos ese A tío Aquí no lo encontrarás Pero En la calle Hay un tipo Que tiene peli Me muero Vamos 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 Que te calles Ya Vale ¿Hola? Volveré En otro Hola ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué hay de ti? ¿Compras o te vas a quedar ahí plantado como un poli de incógnito? Busco Neuros De un tipo muy particular ¿Particular? ¿Eres poli? Me cago en Dios Jumple En vez de mexicano Sería africano Eres un hijo de puta Eso es lo que eres Te Tú lo que eres Es un cabrón Eso es lo que eres Un pedazo de cabrón Vale Nunca se tiene demasiado cuidado ¿Qué quieres? Dame lo mejor de lo mejor Darte de hostias ¿Por? No sabía que trataba con ¿Tienes algo que me interese? Ilegal Opa Esta Esta Eso es eso Un placer hacer negocios Vale GG Oye 5.000 pavos Que cuesta esta mierda Cago en la hostia Tío La misión de mierda Hago misiones Para que me quiten Todo el dinero ¿Sabes? Si me dejas Ahí está Está complicado Jumple Vale Esto es lo de Los recuerdos y tal ¿No? Entiendo Para donde está La pava La Evelyn Si como se pausa Tío Será Será Chatarrero Con esas pintas No puede ser Otra Vale Pedida hace poco GG Joder Está caliente La lectura térmica Se sale de escala Sigue buscando Vamos Uy Una muerta En el suelo Una está Fucking Death La radio Está muy alta Seguro que para tapar los gritos No es la primera vez que lo oigo Vale Para mí que son chatarreros Una fucking death Aquí hay algo Mira Un cadáver Ah no es un traje Es un traje El mono llevaba un logo De electric corp Podría ser un disfraz Chumple de verdad Qué hijo de puta También explicaría Las lecturas térmicas elevadas Puede que tengas razón Puede no Tengo razón Una caja Normal Una caja Un montón de mierda Normal 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 Si Te sientes solita Y me extrañas Y se te sale mi nombre Normal Normal El buen café Puta bazofia Y encima frío Mmm Vaca slice El café está frío Esta de misiones La verdad que son un poco mierda Pero la pizza es reciente La verdad que esta Bazofia de misiones Es un poco XD La verdad Esa pizza Comparte ADN Con el corcho Nadie iría lejos Para pillar una Vale Buscamos una central De electric corp Cerca de un Baca slice Solían tener un complejo Enorme En Charter Hill Y lo del Baca slice Y no puedes omitir esto ¿Cómo puedes estar seguro? Los diálogos Y tal Digo CEMORES 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 Scanning Scanning Tío No puedo hacerle El scanning A ver Así no hay nada ¿No? No Y así Tampoco Y así Tampoco Porque eres Literalmente Bobby Bueno Venga Me salgo Venga La vieja central Del eléctrico En Charter Hill Hay que apañarse Con eso No vamos a sacar Nada más De esta No Vale Vamos a ir a una fábrica Y adivinad Vamos a reventar Tenemos que ir Definitivamente ¿Vienes conmigo? Sí Vamos allá En marcha Hombre Mínimo Está al máximo Vaya Pero si era que Ahora está muy bien Vale Vamos Bobby Dale Dale Bobby Más rápido ¿No? Ah Espera Uh Han pegado uno por ahí ¿No? ¿Y eso? ¿Y eso? ¿Y a mí qué? Omitir viaje Venga GG wellplay Está muy bien Pero GG wellplay Y umplay mira Vuelves a hacer un comentario De mi frente Por fin llegamos Y te baneo Pero ya no de mi chat Te baneo De la vida De la vida Te baneo Vale Hola Adentro Night City Centipede Dios que asco Vale Aquí hay una mierda Aquí una carta de tarot Y yo la quiero Vale Para Para La justicia Me gusta El carro El mago El mago El loco Para que sirve Para nada No derribo No letal No se que A todo por Venga Siren Tumba 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 Yo voy a los lowkey A lo lowkey voy yo Dios, Dios ¡Upa! Buah, qué locura estas cometas, tío Si es que one shot, eh, tío ¡Boh! Lo siento, pero voy muy setado O sea, estoy muy fuerte, vaya Lo siento y sin sentirlo Estoy muy fuerte Forzar, once Hombre, que sí, chaval Vale Uy, hay habilidad técnica, eh Hay la fuerza bruta no vale Mi frente es única La verdad que sí, la verdad que sí Yo cumplí la verdad que sí Liberty A ver Bobby Una pregunta, pedazo de Bobby ¿Por dónde crees tú que yo tengo que hacer aquí nada? Plantas inferiores Vale, vale Que yo estoy subiendo y hay que bajar Aquí, aquí, aquí Vale, vale, vale Por aquí he ido antes, pero no pensaba que era por aquí Vaya Espérame, dice Ni espera ni hostias Tenemos que llegar al subsuelo ¿What? Apoy Os van a ver Hoy reconozco Es de Evelyn Eh, ni idea Sin lugar a dudas Evelyn jodida No tenemos metionina para el lote de hoy Bobby A to' pota casa Bobby A to' pota A to' casa A to' casa Venga Cago en Dios Tranqui, tranqui Que he hecho yo todo Tranqui, tranqui Tranqui No hagas nada No vaya a ser que te canses, eh Tranqui No hagas nada Vale Vale ¿Y ellos qué? También podría cargarlos al estilo V Como quieras Pero tiene que ser ahorita ¡Tumba! 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 ¿Hola? ¿Hola? Mira que yo de verdad De verdad te digo que lo siento Pero es que estoy muy chetado, tío Es que estoy muy chetado, tío ¡I'm chetiguan! ¡Madre de Dios! Pero mira esta locura, tío Mira, 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 mira El escopeta Creo que es una sala de mantenimiento A ver qué puedo hacer ¡Ah, sí! Andamos jodidos Buah, y esto habrá gente que lo haga full en sigilo, ¿no? Venga, Bobby ¡Ah! Me muero Voy a morir, eh Venga, Bobby Bobby De verdad, Bobby Yo os noto muy tensos De verdad, eh O sea, veo que no Veo como que no Como que os queda un poquito de Mira A ti Mira, tú tienes una contracción En el pie, tío Que no Que te viene muy mal, tío O sea, es verdad, eh Vagas un poquito Haces Vale, como entro ahí Espera Por aquí ve algo Una katanita, eh Oye, usamos la katana Ni que sea por probar Espera Aparte Uh Que tengo mejores escopetas, tú ¿No? Ah, no Esta es la que tenía antes Ah, no En el cuello ¿Verdad? Estás muy top Vale Vale, por defecto no DPS Eh, vale Ahora, katanita De momento Son todas peores, eh Uf, es que la katana Es una katana de fuego, tú ¡Hala! Vamos, ven, ven Dios Ven, ven, ven Vamos Dios, Dios, Dios Buah, como mola la katana Realmente, ¿no? La katana La katana mola, eh Yubli ¿Qué está pasando, eh? Como sigas así Te baneo Por pesado Más igual Es Evelingu Hostia, que asco Tú con cucharadas Con cucarachas Tómalo y avísame Cuando vayas a jalarlo Voy a interrumpirlo A jalarlo, tú Vale Vamos allá Hostia A mi señal Aquí vamos Listo Y Ahora Vale ¿Te imaginas que muere? Y adiós No Gracias, Adiós Está un poco Pues bueno No ha pasado su mejor noche Digamos, ¿no? Vamos a un lugar seguro Y hay que hacerlo rápido ¿Por dónde? Cerré las puertas Y conseguí activar los elevadores Entonces vamos por ahí Poquito a poquito Poquito a poquito Pasito a pasito Solo el suavecito El combate cuerpo a cuerpo Que me cueste tan poco A un nivel tan bajo Es un poco Peligroso, eh Porque no he hecho casi nada secundario O sea Voy chetado Fácil, vamos Venga ¿De verdad cuesta tanto? Porfa Solo una Hazlo por mí Ah, toma por culo fumar Tú di lo que quieras Pero coño Enciéndelo No No Los no fumadores Son una puta plaga Vaya mierda Que flipado ¿Entramos? ¿A qué esperamos? No las hemos pasado putas Para quedarnos delante De una puerta Oye Es que cada dos por tres Dicen un insulto, tío O sea, de verdad Que la hacen aposta o algo Ella está durmiendo Por lo menos creo que es ella Cerró los ojos y ya no tiembla Ya me la habría chingado Si no me diera tanta lástima ¿Qué? ¿Por qué estás cabreada con ella? Estaba harta de tus pendejadas Cuando me pediste que explorara Oye, mira Para pendejo Este No, literalmente Judy tenía razón O sea Tenía razón Oye, otra neuro Mira, eh Mira que te doy Me cago en Dios Joder En el Johnny Vale Lo voy a decir yo Esto tiene muy mala pinta Vaya Pero mírate Bueno Se ha intentado, ¿no? Venga, hasta luego Es lo que hay Oye Aquí todo el mundo Tiene unos pedazos Pisos O sea Pero de locos Vaya Mira que pedazo De amplitud Tío Mira que pedazo De baño Tío Pero soy más grande Que mi cuarto Literalmente Qué cojones No quiero Otra mierda De estas Me cago en dietu La calidad La calidad La calidad Que tengo que buscar Toda la tech Que vea Seguro He hecho un vistazo Si quieres No le veo la cara No le veo la cara No sé quién es Pero sus habilidades Como un headrunner Son muy buenas Ya Yo sí sé Quién es Uy va Epa Marcas De Bobby De persona malita Pero es una intuición No estoy seguro Al tiempo Vale Aquí hay algo Aquí Pues sí Parece que me voy De excursión A Pacífica Ah Y ya está Pues GG Venga Hasta luego Esta ha ido rápido Esta ha ido rápido Si vaya Que hay un grupo En Pacífica Que la salió Al punto Y ha secuestrado a Evelyn Punto Un poco más Vaya No Una grabación más ¿Quieres verla? No Claro Claro ¿En qué idioma está hablando? Ni idea ¿Kiryoyo y Tiano? Son los hijos del vudú Creo que Espera Deja ver Si tengo un traductor automático Mientras Intenta Sintonizar La frecuencia Del teléfono A ver ¿Qué dicen Del otro lado? Lo tengo Dale un momento Tenemos que saber ¿Qué dicen? Podría ser importante Bobby Claro Encontré El paquete Del traductor automático Debería funcionar Bien con tu sistema Lo voy a instalar Ya está ¿No? ¿O qué? ¿O qué? Pero a ver Está claro que es esto ¿No? O sea No entiendo Ya está Vale Vale Invítame unos tacos Cuando vaya a México Cuando vaya te invito Y es Dante Sin la S También te lo digo Que te meto un puño Es un Órale Soy todo a oídos No es el mejor momento Nadie cubre pan con aceite Puto asco ¿Qué querría? ¿Cómo coño voy a saberlo? ¿No se te ocurre nada? De una manera o de otra Todo lleva a esa Netrunner Encontrarla Es nuestra mayor prioridad A ver Está claro Quien es esa Netrunner ¿No? Está claro Puede ayudarnos ¿No decías que nada Podía ayudarnos? Joder Tú búscanos a esa Cazadatos Yuyu ¿Vale? Me muero Me muero A ver Judy ¿Sabes cómo contactar A los hijos del vudú? No tengo ni idea Voy a ir ahí Y mira A escopetazo Vaya Gracias Jody Al 20 ya 100% de daño El siguiente ataque Rápido Está bien Pero no Para tanto Está bien Pero No es Pa' tanto No es Pa' tanto Judy Tampoco me rayas ¿Me entiendes? Yo lo que es Rayarme No me apetece Que me rayas Oye Vale va Va que me duermo Va Llama al señor Hans Si Hube Llama Es que Todo Va bien Buah Voy a ir Matasanos Que lo flipas Quiero los puños De gorila Tío ¿Y de qué Manera? Los hijos De Están Liderados Por Mamá Brigitte No es Fácil Concertar Una audiencia Con ella En serio No tienes Trato Con los Vudú Te Sorprende Yo Mimito Los riesgos En mis contratos Y ellos Solo Los aumentan Aún así No pasa nada Por sacar La antena Y preguntar Eso sí Necesito algo De Bobby Bobby De verdad Que me da Igual Sí Plata O plomo Esa palabra Te la has inventado Pero de aquí Al monte Fuyo ¿Cómo era? No sé ni qué has dicho Yo Vale va Vamos a hacer Misiones Un Cibet Chicópata Importante Esto La katana La katana Mola Esta está guapa Y ponía Que era Escopeta O sea No Uno de mis vehículos Desapareció Cerca de su posición Vale Estaré atento Por razones desconocidas Las coordenadas Están dañadas No puedo determinar La ubicación exacta Pues eres Eres una mierda Robot Lo siento mucho Tío Vale ¿Cómo ¿Cómo subo arriba? Tío Tengo que dar Toda la vuelta En serio Ojo El parkour Madre mía El parkouriano No seas tan pelota Hombre Así que soy más guapo Pero Tampoco hace falta Decir tantas veces ¿No? Ojo Mira el robot ¿Eh? Le da completamente Igual todo al robot O no Ojo Bobby Cálmate Bobby Cálmate Hombre Cálmate Bobby Mira Te sobrecargo Porque quiero Qué guapo Las balas van Como más tarde Ah Y encima Bueno Qué guapo Tampoco creo Porque Realmente Se dispersa mucho Vale Se dispersa mucho La verdad Vale Bobby Vamos Bobby Que no puedes Tío Que contra mí No puedes Bobby Que no No ves que no Tío Reinicio ópticas Tío Venga Pa' tu casa Pa' tu casa Y Pa' tu casa Que lo siento Pero que no Bobby A tu puta Casa Ya Hostia El buen Ciberpsicópata Esta escopeta No me gusta Mucho No 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 Me ha decepcionado A ver O sea O sea Y ya está Envío informe Venga Chiche Eh Esta escopeta No me ha gustado Mucho Vale Esta igual Está bien También ¿No? Uh Esta me gusta Me gusta Si 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 Yo quiero Esta 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 Si 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 Estas que son Así como Como De varios Tiros Si 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 Vale NCPD Sin más Eh Esta no está Mal Vamos a hacer Esa Oye Pero como Que no Cabrón Es que Si Tengo Que ir Andando Joder Eres Un pedazo De Bobby Vamos Y me Atropella La gente Y va Para Alante Tú Con Dos Cojones Vale Oye Mi coche Sigue Sin dármelo El de la main Eh Osea Es un pedazo De cabrón El tío Ah Vamos Tío La radio Que te ha que ponerla Cada vez Tío Me Toca Los cojones Uepa ¿Cómo subo? Pues ni idea O es que puedo ir por aquí De alguna manera Por aquí se sube Vale 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 Bobby ¿Tienes algo Fetén en venta? Si puedes permitírtelo Sí Ya está Me conecto Y lo hackeo Eh Uno de estos No Mierda Me cago en tu puta vida Otra va Otra 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 GG Soy completamente Dios Hackeando ¿Para qué es esto? Para nada Osea No No tiene ninguna Ninguna utilidad Pero bueno Yo lo hago ¿No? Vale Siguiente Aquí Uh El ring Sí, 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 sí Esto lo quiero hacer Esto lo quiero hacer Vale Coges Te tiras Porque eres Dios Y caes encima de uno Vamos a darnos De hostias Que poco gira la moto Madre de Dios O tiras de freno en mano O estás jodido Mira, mira, mira Gira poquísimo A ver si es por aquí arriba Eh, sí, puede ser Vamos Vamos Cala queso Vamos Voy a darme de puñetazos Quitate, boludo Eh, 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 eh A ver Pargueloides Viene aquí Anda Venid aquí Anda No pensé que lucharíais En plan relevos Pero bueno Aquí en zurro primero Nada Que no te enteras Este cuerpo y ese Son la misma persona Ah, que sois igual de calvo Los dos Ah, amigo Que tenéis la calvicie De literalmente Saitama Entiendo Vale, tranquilo Pero queríamos estrecharlos Aún más Así que nos instalaron Sincros de ondas cerebrales Y ahora Buena la canción, eh Somos el mismo Dividido en dos Mis cuerpos lo hacen Todo juntos Todo Hombre Ya sabéis lo que vamos a hacer, ¿no? O sea Vamos a doblar la apuesta Pero que flipas Espera, eh Estoy apuntando una cosa Vamos a doblar la apuesta Que flipas Pero entonces La apuesta sube Vamos, hombre Bien Por mí no hay problema Me la juego Vamos A ver ¿Qué sabéis hacer? Vamos Venga, venga, venga Venga Dios Vamos ¿Qué pasa? ¿Que sois Bobbys aquí O qué pasa? ¿Bobbys? Venga, Bobbys Venga, venga Bobbys Oh, ya se ha caído uno Toma hostia Toma hostia Toma hostia Y Pero Bobbys Bobbys Ni siquiera Tengo los brazos Es de gorila Tío El buen premio Como te he dejado la cara Y merecida Oye ¿Me dais el premio ya o qué? Os reviento a los dos 20.000 pavos Lo que me ha rentado hacer esta mierda Madre de Dios Lo que renta hacer esto Qué locura 20.000 pavos O sea 20.000 Tío Qué locura es esa Vale Pues esto no sé qué mejorar Tío Sinceramente Temple No está mal Imagino Reflejos Reflejos Para las metrallitas No está mal Uy Está guapo Es que desviar balas Es la leche Esto está muy guapo La verdad De momento Me lo guardo Tío Voy a guardármelo Sí, sí, sí Vale Vamos a ir A por este tío Y después al matasanos Directamente Vale Y me viene la botillo Así, sí Ponemos la radio Bueno Si no me revientan Primero Claro Y venga Vamos Oye Bobby Vale Bobby A ver A este Este me lo conozco Sí, sí, sí Todos reventados Ah Que se hace Estaba en Invis ¿No? Vale Bobby Te veo perfecto Uy Qué guapo Ah Cabrona Eh Pedazo de Bobby Qué cojones Qué cojones Vale Vamos Vale Vamos Vamos Buah Esto es difícil ¿Eh? Vale ¿Dónde está Tío Porque no puedo Correr De verdad No, 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 no Tío Cuando no puedo Correr Te juro Que me da una rabia Vale ¿Dónde está Tío? ¿Hola? ¿Hola? En tu casa ¿Qué ha ganado? Vamos ¿Dónde está? ¿Muerta? ¿Muerta? Vale Dios Ha costado Esta Ha costado Esta escopeta Sí que es verdad Que tarda mucho En recargar Tarda Pero que Mucho En recargar Tío Lee El pincho Joder Yo que sé Qué pincho Tengo que leer Tío Serán uno de estos ¿No? Eso Regina GG Uno menos Esta sí que he notado Un poco de dificultad ¿Eh? Sí, sí, sí Esta sí Estaba costado Es que creo que me estoy enfrentando A gente que es de más nivel Que el mío Yo creo que sí Porque Los ciberpsicópatas Hombre Son una Una amenaza Vaya Son Son tochillos ¿Sabes? Vale Vale Tengo bastante pasta ¿No? Como para mejorarme algo ¿O qué? ¿O qué? Pedazo de Bobby Quiero cambiar mi aspecto No, no Quería chipearme Muy bien Pues vamos a prepararte Pero a base de bien además A ver esto Esto qué hace Esto me da igual de momento Lóbulo frontal Me da igual de momento Brazos Vale Garas mantis Garas mantis tóxicas Térmicas Gorila térmicos Gorila tóxicos Gorila extrizantes Y gorila Quitan la misma vida Quitan un poquito menos de vida Uy El brazo cohete Mola mucho La verdad Este mola mucho Creo que me voy a poner este Térmico Electrizante no Térmico me gusta Quemadura Voy a ir con este Voy a ir full quemadura Yo creo Es que brazo de gorila Me renta más Pero es que no voy a ir Cuerpo a cuerpo Y creo que este puede estar Muy guapo tío Para cambiar ¿Sabes? Confirmo tío Me he puesto unos brazos De gorila Todos guapos Esqueletos O sea Unos De lanzamisiles Imagínate con escopeta Granada Lanzo misil Soy terminator Vaya Médula de defensa Vale Esto es todo defensa 16, 44 Medea 20, pero 16 Vale 16 40 16 16 Daño cuerpo a cuerpo Consumo de aguanto C cuerpo a cuerpo Fuerza mitigación Me da igual Blindaje Sencillo Pero eficaz Esta está muy bien Solo me da 8 Solo me pone 8 Más de lo de Que te vuelves loco Pero te da 40 De blindaje Cuando te hagas esas Capacidad de cargas Esto está muy bien Pero 16 Es muy poco tío Me compro este Es que los demás Este de 44 Está bien Pero es que Cuerpo a cuerpo Tío Gastar un hueco Para eso Ahí está Ya lo siento Gente Estoy un poco malito Me vais a perdonar Si estoy aquí Con mocos Y todo Pero es que Dante está malito Es lo que hay Malito 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 Sistemas de revios Esto que hace Tío Es que esto es nuevo Para mi Sabes Este nuevo sistema Apuñalamiento Pero hay que Tengo carmas Blancas y tal Apuntó Me da igual Nada Velocidad de movimiento Esto está guapo Nada Nada No me interesa De momento Sistema de integridad Ah Se puede mejorar Encima Eficiencia de blindaje Cuando te atacan Por el flanco Vale Quiero que me den Mucho blindaje Tío 74 Tú De otra pasta Ventaja necesaria ¿Cómo que ventaja necesaria? A ver Que es una habilidad De constitución Entiendo ¿Dónde está? De otra pasta De otra pasta Tío No está Hostia Tengo que estar así En serio En vez de ¿Dónde está la habilidad De otra pasta? Tío De otra pasta De otra pasta Se llama De otra pasta A mí aquí está Desbloquea el ciberware Adaptador celular Joder Anda Anda que no necesito Puntos aquí Pero bueno Vamos a ir poniéndonos Aquí puntos Y cuando eso Pues ya nos ponemos esto Vale Entonces Ojo eh Vale Me he mejorado un poquito Vale Pero todavía no he terminado Quiero más Puedo mejorar Estos eh Claro Eh Quiero el térmico Porque mantis no Gorila de momento no Aunque me compraré Pero bueno O sea ¿Está el normal o el térmico? Claro Es que el normal Igual es el que explota Y el térmico Solo es una llamada de fuego Yo quiero que explote No No fuego Pero bueno Realmente está bien ¿No? Vale Este no puedo Y este Estos dos De calle Estos dos Los quiero de calle Y luego pues Uno de los de 38 Estos Estos son iguales Vale Son iguales Y este Pero este vale mucho más Hola Porque son el mismo tío Bueno Mira yo Me pongo ese Y ya los dos Dos Ya los compraré Piernas Importante piernas El doble salto Y todo esto me gusta Doble salto Cargar saltos Velocidad de sprint Y menos ruido Cargar salto Si Ahí está Vale Esto de momento nada O sea Sin más Manos Retroceso Está bien Está guapa Esa Esta es importante Ojo Aria Barra baja Carter Barra baja Gracias por el follow La verdad que me está siguiendo En un momento que Hombre No es que sea muy Otra vez en inglés Se repite la historia Hello Hello Aria I'm not Interested In nothing About my channel About the marketing The banner The logo Thank you But if you are a publisher Or you know I'm not interested Sorry Lo hacemos rápido Ya está Aumenta la probabilidad de rebote Con las armas de potencia Vale Este me ha gustado Menos retroceso Pero creo que de momento Me lo voy a dejar así Rostro A ver Velocidad de detección Con las cámaras Zoom Resalta Artefactos No De momento Esto no De momento no Vale De momento Lo dejamos así Y brazos Me los puedo mejorar Vale Me he puesto piernas Y más armadura Entonces Voy a probar Lo del brazo Como mola Chaval Ah Y se queda Ah Vale En vez de granada Es esto Entiendo Entiendo Pero es un pepazo Que lo flipas ¿No? Vale Entiendo Y luego está El super salto Guapo Que este Es que me daba Más blindaje Me he puesto este En vez del doble salto Es más incómodo Pero me daba Más blindaje Entonces está mejor Me gusta más Vale Pepazos Mi personaje Va a ser Full pepazos Que locura Que locura Chica de ayer Bueno Esto pinta Un poquito Pinta un poco Turbio Esto Epa Que derrape ¿No? Epa Venga 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 Yo todo lo que sea Darse de hostias Adelante Seguro que no esperabas Verme aquí Un momento Si esta es la pava ¿Esta? ¿Qué hace aquí? Bueno Pedazo de Bobby Menuda misión Que la ponen A posta Eh Twitch No me banees No se está Escuchando nada Twitch Que random Tú Por la cara No Tranquilo Twitch Tranquilo No se ve nada Esta música No tiene copyright Así que no pasa nada La escena Está censurada A posta Para que no me baneen Porque si no No hay money Ah no Es verdad Que no hay money Nunca Porque no tengo Suficientes seguidores Es verdad ¿Cómo hablo Para que por si acaso El copio El copio O la censura No ¿Sabes? No Pero esta es imposible Que sea la pava Imposible Es imposible Que sea la misma pava Imposible Imposible Que es Rogue Se llamaba O algo así ¿No? Tiene la misma cara Es verdad Pero fijo Que es una Una moxie O algo de esto O sea Esto es una misión ¿Eh? Me refiero Ya está No Curro secundario Vamos Te pillas la motillo La buena motillo Vamos La motillo Oye Oye tú Bobby Opa Vamos Vamos Bobby Opa Te pasas Te pasas Nico Te pasas Vale ¿Por dónde bajo? Por aquí Te pasas Nico Te pasas Vamos al afterlife ¿Eh? Merch Clienta Os mataba a los dos Cíate lo que te digo Cíate Eh Adentro Venga La afterlife Ah espera 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 Esperate Bobby Esperate Que me da igual A ver Habla con Rose Joder Justo ahora Que después de Lo que ha pasado ¿No? Tú quieres saltando Porque si llego antes ¿Sabes? Ah mira Esa Esa es Un personaje importante Resuelve Tus propios Problemas Limpia ¿Sabes qué Rogue? Vete a la chingada Viento Epa El mejor personaje femenino De este juego También te lo digo Está por ahí Creo que se llamaba Amanda ¿Qué hay que hacer? Negocios Transporte de mercancías Me da completamente igual Pues muy bien A ver tú Quítate mío Que te reviento la cabeza Necesito un fixer No puedo esperar Deja que pase Ah bueno Igual no Igual no era esta Igual no era esta Y era muy parecida Pero no era esta Igual 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 no era esta También te lo digo No sé No sé A ver Se parece mucho Un ingeniero top Un ingeniero top Dexter 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 Has hecho mucho ruido Y dejado un reguero de cadáveres también Le echamos la culpa A la mala suerte Esa es mi chica Pregúntale por lo de la torre Arasaka Cuando me pegaron un tiro delante de ella ¿Quieres repasar las necrológicas? Pues vale Johnny Silverhand Liquidado en la torre Arasaka Pum No sé, si quieres más tengo más No me gustan los hombres así Pero a ti te pega Pero me la sudan los sentimientos Siempre lo he dicho Estos son negocios Que se la sudan los sentimientos Ah, en serio En serio Consigue 15.000 pavos Con dos cojones Y aquí la peña Pues en fin, ¿no? Está más grogui que groga Vale O sea, me acabo de gastar Toda la pasta en el En el pavo este En el matasanos Cuando ahora la necesito Para una misión principal Bueno Si lo digo a saber Pues no lo hago, ¿no? Pero es lo que es ¿Ahora? 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 El moto es una mierda, eh? Frena fatal Se gira todo el rato ¿Qué haces? Pero Bobby A ver Bobby Abre la puerta De verdad Es una puerta O sea, por favor Ábrela ¿Dónde está esta mierda, tío? Ah, espera Ahora puedo hacer así Toma Hostia ¿Dónde está esto, tío? Buah, ahora puedo hacer todo el parkour, ¿no? Ah, pues bueno A ver Buah, espérate Que puedo ser Literalmente el parkouriano Hostia ¿Tengo que estar haciendo parkour Para llegar ahí arriba? Que leen por culote Sinceramente Vale Misty Oh, muy bien Ajá El tarot, eh Sí, sí El tarot está muy bien, tío Habla con Víctor también ¿Y eso? Pues GG Me piro Vale Vale Vale, entonces El temita ¿No estará por aquí así y tal? No Vale Vale, el temita Vamos a hacer Esta Yo creo, ¿no? Oh, vale Igual lo hacemos esta, ¿no? Vamos a Esta A por esta Vamos Interésate por Barry Ay, qué pena Ay, qué pena Ay, qué pena Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Cuando lo mejoras No saltas más todavía No, no creo Será Será solo el blindaje Y toda esa mierda Bueno, 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 bueno Bueno Vale Ah, vale Sí, sí, sí Me muero, de verdad Me muero Me muero, te lo juro que me muero Hoy me muero Movi Vale, pero un momento Esto no se supone que ya estaba hecho Pero se me ha bugado la misión o algo así Ya lo siento que me veis así, ¿eh? Es lo que hay Es lo que hay en casos de carne Yo veo dinero Por tu parte, además Hostia, tío Me duele hasta O sea, me duele Como, no sé El homóplato Cuando esto es rudo, tío Hostia Más 27.000 pavos Qué locura, ¿no? Vale, Barry, Barry, Barry Vamos, Barry Que voy a por ti Uy, va O sea, le ha matado Le ha matado, ¿no? Tus genes estaban bien, Barry Eras el cabrón más fuerte que había conocido Lo lamento, Barry Y tienen la sangre ahí abajo Perdón ¿Qué ha pasado, tío? ¿Bobbies? ¿Me vais a contar qué ha pasado o qué pasa, tío? A ver, vamos a ver Vamos a ver Ah, no, no Que ya está Que tipo Que para tu casa Vaya, que ya está Bueno, eh Vale Eh Si pago 21.000 No me da, ¿no? No Me quedo a 14.500 Pero si Vale, no Vamos a hacer Vamos a ir a por aquí, ¿vale? Y a Víctor ya le pagaré Es que no Víctor de momento no tiene prisa Tampoco, ¿sabes? Oye Cómo me he hinchado vendiendo cuatro armas Qué cojones Que me he hinchado Que flipas Vendiendo dos armas Tío, no me fastidies Igual he vendido cinco o seis Pero me refiero No sé Mira donde mire Hay algo sexual, eh Es acojonante este juego, tío Arriba, pum Arriba, pum Arriba, pum Arriba O sea Pero, tío Pero, tío Ya vale, ¿no? O sea Ya vale, ¿no? Pronto Hola Está a 200 metros, eh Vale, voy a hacer así ¿Qué haces tú en mi moto? Te reviento, eh Sí, bueno Le he matado No te lo crees ni tú No te lo crees ni tú Que le he matado Pedazo de Bobby Vale, Bobby Vale Vamos a hablar con Rogue A ver qué nos tiene que decir Y probablemente Dejemos aquí el episodio de hoy, eh A ver Si nos da una misión Y tal y cual Pues ya la hacemos, ¿no? Pero Si es una charla Para luego ir a otro sitio Igual no la hago Y tengo que pagarle Es que Me tira una hostia Que te quites Tengo la pasta Para lo de Gelman Vale Vete a tomar por culo Espero que lo hayas encontrado No se ve a mucha gente Con tu determinación Se ve que lo necesitas de verdad Es cuestión de vida o muerte Tampoco se oye eso Muy a menudo Ajá Y qué La botella se queda Epa Ponte un trago Disfruta No Gracias, pero paso ¿Qué haces? Pues tú te lo pierdes Exactamente Mira como mira Johnny Es increíble Te meto Johnny, eh Gracias, Mix Reina del Afterlife ¿Quién lo habría imaginado? Te paso un pincho La info no tiene desperdicio Ajá A ver qué tienes Esto es literalmente Como en un PC Un USB Que lo enchufas Y venga Información y tal Copiar, pegar Ya está Ese no era mi jefe Cuando iba a Corpo El pedazo de Bobby Ese no era mi jefe Porque soy el puto amo Tío Ya está Hace calor, eh Un solo pájaro Sin apoyo terrestre No hay manifiestos De carga Un pajarito Ya sabemos que cuando le interesa Cantao transporta Movidas bajo cuelga Pero Mira la carga de este UVA El sistema ya la ha aprobado Pero es muy poco peso Sin duda no lleva carga a bordo Pero Hay una lista de pasajeros Una patrulla de seguridad De Cantao Y un B Traslado de Kianti Nuestro hombre Esa es la buena noticia Interceptamos Y a tomar por culo ¿No? Ya está Ajá Vale Vale GG, ¿no? ¿De la zona? ¿Conoces algún Merc Paleto? Paleto Nómada auténtica ¿Y te ayudará? No le queda otra ¿No le queda otra? No suena muy tentador Ni para ella Ni para mí Lo tentador Tiene un precio Que no puedes permitirte Lo que no puedo permitirme Es cagarla Y no trincar a Helman Tú verás Es tu bolo Esto me da ¿Por qué tiene que ayudarme Panam? Me huele mal Aquí hay gato encerrado Panam Esa es la chica que se ha ido antes Creo Se ha llamado Panam Pensaba que era Amanda No sé por qué Pero creo que es Panam Sí, sí, sí Panam Oye, ¿me quieres decir ya lo que tengo que hacer? Rocky Rage Una pequeña ciudad abandonada a las afueras de Night City Panam sabe dónde queda Irás allí Recuperarás la merca y el coche Ajá Pero antes, claro está Vas a llamarla Te paso su número GG Ya te digo, ¿eh? Johnny Joder Por fin, ya te digo, tío Llama a Panam Tengo que ir así porque si no Tardo más Oye, Bobby Fallo de Relic Durito Durito el fallo de Relic Como que te voy a quitar este coche, ¿no? Un poquito Un poquito, ¿no? ¡Epa! Qué cochazo realmente, ¿eh? Qué guapo, tío Panam ¿Vamos bien o qué? Y mira por adentro como mola, ¿eh? Uy, va Bueno Venga ¡Epa! Olvida, Rogue, un minuto Quiero ayudarte ¡Ay, qué amable! Pero llegas tarde Dile a Rogue que se vaya al carajo Eso para tú lo quiero Te llamo por el buga y la merca que perdiste ¿Te interesa? O vas a mandarme a tomar por culo también ¡Epa! Ahí sí, ¿eh? Nos vemos ahí Nos vemos ¿Cómo se nota cuando Me monto en un coche tocho, eh? Se maneja mucho mejor Aparte de que corre mucho más Se maneja mucho mejor, tío Vale, va Bueno, ¿sabes qué te digo? Que creo que voy a dejar eso para más tarde Voy a hacer una misión por aquí Voy a hacer esta Y luego voy a ir a pagarle la deuda a Víctor ¡Qué legal que soy! ¡Madre mía, tío! ¡Qué legal que soy, tío! ¡Por Jesús, tío! Oye, qué guapo está este coche, de verdad Es como... Es como super futurista y tal Vamos ¡Epa! ¡Epa! A ver, la conducción en este juego Pues es un poco lo que es, ¿no? Sin más Ah, es verdad Este tío Sí, sí Joder, este tío Madre mía Eh, eh, tú Joder Necesito un matasanos Yo... Sí, 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 sí Te pagaré Vale Sí, 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 sí Muy bien Pero, ¿qué hacemos aquí parados? ¡No! ¡El coche! ¡Vamos! Exactamente, sí Sí, 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 sí Oye, ¿cómo tarda el cabrón, tío? Mira, qué pedazo de coche, tío Qué guapada, eh Están medio rotos por aquí, pero... Qué guapo, tío Oye, Bobby ¿Qué? No me lo puedo llegar a creer ¿Mira? ¡Oye! A tomar por saco, tú Pues como que la palma un poquito, ¿no? Eh, vale Quiero pasta, tío Quiero un poquito de pasta Ya está, no quiero más Un poquito de pasta No, 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 no Le pago bien pagado Y GG No era por aquí, eh Pero bueno Voy a dar la vuelta aquí Como un pimpinada Como un pimpinela Claro, aquí hay un policía Claro, claro Oye, eh ¿Cuándo se elimina lo de los polis, tío? Código cero Ahora Repito Código cero en esta zona GG Antes no estaba eso Ahora sí Lo de que la policía te buscaba y tal No estaba Venga, Bobby Vamos Te haces pupita, eh Yo pensaba que teniendo las patas Pues como que no Pero igual es que tienes que tirarte con las patas Pero es que claro Si me tiraba con patas Buf El tío es un puto psicópaco Se graban euros torturando a muñecas Y vende esa mierda a escoria de su calaña Las mocs por fin han dado con él Es tu oportunidad de darle su merecido a ese cabrón Entiendo Y ganar un poco de pasta de paso Eh, tú eres del club de Jojo, ¿no? Ahí está Entramos para la puerta A tomar por culo A tomar por culo A tomar por culo Otro más Así tú A tomar por culo Venga Tú así, así Venga A tomar por culo Venga A tomar por culo Más ¿Alguno más? Pregunto A tomar por culo Venga ¿Alguno más? ¿Hola? ¿Hola? ¿Me ayudas? ¿Me ayudas? A tomar por culo O... A tomar por culo Venga Vale Vale, vamos viendo por aquí Venga Así me gusta hacer a mí las cosas Ah A tomar por culo Venga Estoy muy blindado Lo siento mucho Venga Venga, vamos Poco a poco, ¿eh? Respiramos Poco a poco Vamos con paciencia Venga Uno menos Hola Toma por culo Venga Eso es A ver Siguiente ¿Dónde está? Vale Mira, esto es muy fácil, tío Esto es muy fácil De verdad O sea, no... No podéis hacer nada Ya está No... Adiós Mira, mira, mira Tuma Ah, que me quemo yo también Buah, no me gusta eso Voy a comprarme la normal Eso de quemarme yo también no me gusta nada Venga Poco a poco Ahí está Vamos por aquí Hola, ¿qué tal? A tu casa Ah, que no te has quemado todavía Pero Bobby Sal del club Bueno GG, ¿no? A esto lo llamo yo Entra Ya está No van a venir más No... No Ya Déjame decirte que es muy easy esto, ¿eh, Bobby? Esto... Muy easy, ¿eh? ¿Cómo salgo? Pues ni idea Pero esto es muy easy, ¿eh? Oye, ¿cómo salgo, tío? ¿Cómo se sale por aquí, tío? Ah, por aquí, por aquí ¡Hombre, Bobby! ¿Qué tal? ¿Qué tal estáis? Venga, esto es Bueno, se le he partido la pierna, ¿eh? ¡Tuma! Venga, macho Dios, se le he partido el cráneo, tú ¡Qué locura! Vale Eso sí Voy a coger armas y tal Porque me hincho realmente, ¿no? O sea, realmente sí que me renta coger armas Porque te hinchas súper rápido Luego vendiéndolas Que a mí no es algo que tampoco me encanta hacer, la verdad Porque es un poco pesado Pero, hombre Si te hinchas de esta manera Pues sí Sí que lo voy a hacer, sí Vale Vale, hay que ir a un matasanos urgentemente Y que me cambien la... La bomba, ¿eh? Un gilipollas menos en esta ciudad Cojonudo Gracias, sube, cierro el encargo GG Vale Vale, eh... Matasanos, matasanos Aquí Este Elijo destino Que sí, pesado Aquí Buah, ¿podremos vender el brazo térmico? No estoy seguro, ¿eh? Porque estas mejoras igual no se venden Es que, claro Hace daño de explosivo Pero creo que... Creo que muy poco Creo que es más el daño que de quemadura Y como tampoco yo voy a usar mucho eso Pues mira He venido el mismo encima, ¿eh? Dejamos las tonterías y... Y ya está No puedo... No puedo venderlo, ¿no? No, no puedo Menuda mierda Eléctrico, tóxico Proyectiles o gorila Estos Ahí soy gilipollas Bueno De perdidos al río, tío Mejoro De perdidos al río, tío Ya me da igual Ya me da completamente igual Vale Piernas Las piernas Las voy a mejorar Porque me van a quedar estas O sea, ya no hay más Voy a usar estas siempre Así que ya Total Mejoro Ahí está Vale En cuanto a la mano Esta que me hacía Nada Era esta la buena, ¿no? Esta es muy buena para mí, realmente Esta era muy buena para mí Pero... Creo que tampoco es tan buena, ¿no? Esqueleto Sí que era buena Lo que pasa de esto Esta era buena 44 Y justo no me llega Me cago en la hostia Ah, pero aquí me paso Buah, no me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo cómo era Lo de pasar Lo de... Mejorarse el personaje Para que no te pases ¿Sabes? No me acuerdo cómo era eso Esto lo necesito Para que no te pases Del... Del cyber world No me acuerdo cómo era Ah, espera Le vendo esto No le puedo vender como la mierda O algo así Vender basura Sí Eso es Tengo 23 Ojo, ¿eh? Que al final Me he mejorado las piernas Tengo el brazo bueno Y mejorado Ojo que al final Vamos bien, ¿eh? A ver Pero reptiles a nivel 2 plus Eso es Y brazos También los tengo tochos Vale Ojo que al final Hay final feliz, ¿eh? Vale Víctor está aquí Entonces pillo esto Y creo que no te daban nada Cambio Mira el clima, tú No te daban nada, ¿no? O sea, era... Lo hacías y... Y GG, vaya Hombre No tiene mucho sentido Que te den algo a cambio, ¿no? Aunque Sí que es verdad que Al ser una misión Que la completas y tal Bueno Igual te da alguna mejora Exclusiva o algo No lo sé Joder, está guapo El clima y todo, ¿eh? A ver, Bobby ¡Bobby! Aquí tengo Y ya está Tenía pensado Cambiar Hecho Este tendrá mejores No me jodas Que este tiene mejores O algo No, no, no Vale, son iguales Son iguales Son iguales Vale 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 GG GG, GG, GG Vale Deuda Completada Entonces Ahora mismo Vamos a dejar el episodio Tú eres más Bobby Que un 4, tío Vamos a dejar el episodio Aquí Y en el siguiente Vamos a ir a vernos Con Panam ¿Vale? De repente La voz me ha cambiado Bueno Hoy ha sido un día Bastante lleno De secundarios Aunque tampoco Hemos hecho tantos Lo que pasa es que Las misiones principales Entre que eran bastante De hablar y tal Hombre Aquí sí que es verdad Que hemos limpiado un poco La zona de De los misiones Y también os digo una cosa No creo que haga Todo el contenido Del juego En directo No lo creo Iré haciendo Así todos los episodios Pues Contenido secundario Principal Secundario principal Secundario principal Pero cuando acabe Lo principal ¿Vale? No voy a hacer un episodio entero O más de uno entero De full secundarias No creo que haga eso Voy a centrarme más En la historia Y cuando acabe todo No creo que suba a YouTube Todo lo secundario Que también es verdad Que Voy a hacer igual Tres secundarias Y dos principales ¿Me entiendes? Como mínimo por episodio Entonces Hombre Las secundarias Tampoco hay tantas ¿Sabes? O sea Igual sí que llego A completarlas todas No lo sé Los matasanos En cargos Y todo eso Eso sí que no Pero eso es una chorrada Eso es ir a un sitio Matas un boss Vas a un sitio Matas a los que estén por ahí O sea Eso voy a hacer fuera de cámaras O bueno Sin más ¿Vale? O sea Las misiones Igual sí que intento hacerlas todas Porque tampoco son tantas Pero bueno Lo dicho Nivel 17 Se sude de nivel Pero que flipas De rápido Nuestra build Escopetinga Ultra mamado Full blindaje Full robusto Tenemos ya Constitución al máximo O sea Me refiero Es que no hay más ¿Me entiendes? Y esto no me lo mejoro Porque El cuerpo a cuerpo No lo uso apenas Entonces Me da un poco de pereza Aunque este sí que es verdad Que está bien Para ir full equipado Aquí Este también está bien ¿Vale? Y luego ya veremos Seguramente en algún día Probaremos ir Una build Full de Full de arma contundente O full de katana Full de metralleta Porque como se pueden Resetear los puntos Estos no Es verdad Pero estos sí Y estos seguramente En algún sitio También se pueda Como en el Cierpank Antes del parche Que se podía hacer En algún sitio Comprando algo O algo así Dale a like Suscríbete Comparte el vídeo Y añádelo a favoritos Los vídeos Los grabo en directo En la plataforma morada Ya sabes En la descripción del vídeo Te dejo enlaces A todas mis redes sociales Gracias Agur